A las 3 de la tarde de este martes había salido esta buceta de San Gil con destino a Bucaramanga, pero el trancón en pescadero y la posterior caída del puente Quebrada Seca impidió que llegara a su destino. Luego de la avalancha del río Manco, Cota San Gil inició la búsqueda de cada uno de los 18 ocupantes del vehículo para ponerlos a salvo en la capital cuarentina. Ayer mismo en la noche con el jefe de transporte de la empresa, acudimos hasta el lugar de los hechos y transportamos las personas que no pudieron pasar hacia Bucaramanga. Algunas personas las trajimos ayer en horas de la noche, entre las 12 de la noche y una de la mañana, fueron trasladadas hasta San Gil. De los 18 pasajeros, dos resultaron con heridas por la luz de piedras, árboles y lodo que arrastró el río Manco. Los heridos son dos señoras, una señora que se llama Dioselina Díaz y una señora que se llama Yolanda Bautista, que es ciudadana o habitante de Villanueva. El resto de personas, pues tengo acá las listas, Eliana Bravo, Sergio Pérez, Erika Vargas, Ariana Ballesteros, Jairo Romero, Dioselina Díaz, Gloria Patiño, Álvaro Romero, Ángela Rojas y Wilson Mosquera. Esto cabe decir que hay personas que compran el pasaje para otros dos o tres, no aparecen en la planilla, pero ayer confirmando, ya tuvimos la información en que las personas se devolvieron antes de que nosotros llegáramos con la buceta, en furgones y en bucetas de otras empresas. También resultó afectada por la avalancha en Pescadero, una buceta de Cotasarabita. Aún no han sido localizados un carro-taller de la Concesión de los Comuneros y una patrulla de la Policía Nacional.